Tengo que jugar de negro. Tengo que jugar con el Barça de negro. ¿Cuánta pasta nos pagan por haber puesto la camiseta en negra? Pero si de pronto el Barça sale y ve unos tíos de negro, habré hecho esto quiénes son, la letra de Frankfurt. Se juega en el blanco, que esto es el Real Madrid. Bueno, hoy vamos a demostrar que hay veces que las parodias lo tienen complicado para mejorar al original. El cómico Miquel Serrano tiene un personaje en su canal que se llama El Señor del Fútbol, que está claramente inspirado en Tomás Roncero. Mirad cómo citas ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque luego le pelan el lomo. Luego, si no, me aparecen señores de 700.000 millones de seguidores. Cita a las fuentes, cita a las fuentes. Es lo malo de ser influencer. Bueno, El Señor del Fútbol, que está claramente inspirado en Tomás Roncero, y ayer subió un vídeo en el que calca, copia, casi palabra a palabra a Tomás Roncero. Llevamos seis clásicos sin perder. Y a Bay no se le ocurre otra cosa a Florentino, que como cumplíamos 120 o 320 años, a Bay se le ocurre, para vender camisas, a Bay... Bueno, a ver, este personaje sufre... Presidente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ahora voy con usted, pero que este personaje sufre una metamorfosis, en principio, parece como si fuera casi una versión de Florentino. Es un poquito... Está entre Florentino, o sea, Servidor y Juanma Rodríguez. Eso es, entre Florentino y Juanma. Y ahora no se le ocurre otra cosa a Florentino. Pero después... Contra el Valladolid, contra el Zaragoza, es contra el Barça de Negro. Ahí se pone un poco Jiménez Lorozantos, ¿eh? Poqueto, poqueto. Qué gente más mala, oye. Se pone ahí... Bueno, un pelín más crítico es también. Sí, sí, un pelín más crítico, sí, sí. Roncero a mí no me menciona, por ejemplo. Lo de las camisetas es cosa de Adidas. Y si el Barça nos metió cuatro, pues es por culpa de Carleto. Yo ahí no tengo nada que ver, señores. ¿Cómo va lo de Carleto? ¿Sabes si ya ha dado de baja la luz el gas? Pues te diré que el palón de selecciones que hay ahora le va a venir muy bien para informarse. Para comprar cajas de cartón y todas esas cosas cuando te mudas. Esto le va a interesar, presidente. Dice el señor del fútbol que el Real Madrid tiene la cuenta a reventar con tanta camiseta negra. Como diciendo, vamos a ganar al Barça y venderemos mil millones de camisetas. No tienes suficiente dinero ya en el banco que tiene que explotar a punto de explotar la cartilla de ahorros que no te has gastado un duro. Y encima Mbappé le vendrá gratis. No, me he equivocado. Cuando explota no es tanto Los Santos como Pumares. Es Pumares. Es Pumares. ¡Fibergran, señora! ¡Fibergran! Es Pumares, seguro. Ayer hacemos la comparativa. ¿A que sí, presidente? Pues igualito, igualito que Pumares. Esos son letras extranjeras. Sí, sí, sí. Lo mismo. Exactamente. Bueno, pues la verdad es que en esto último sí que lleva razón este chico, ¿eh? Lo de Mbappé. Pues sí, el jeque no va a ver un céntimo en esta operación porque Mbappé, de niño, ya soñaba con jugar en el Real Madrid. Ya estoy ensayando el discurso. Está ensayando las frases, ¿eh? Para la presentación. Sí, sí. Bueno, siempre dice lo mismo al final. Bueno, pues no te creas, ¿eh? Que al final siempre digo las mismas cosas. Da igual que presente a Mbappé o a Lopetegui. Por cierto, que tenemos novedades con el tema de Mbappé. Cuidado. No sé si...